¡Suscríbete al canal! Es la academia de arte más importante del mundo. Y para poder pertenecer a esta elite es necesario que practiques, que ensayes y que trabajes hasta la perfección. Con este video vas a poder ensayar todas las veces que quieras. Y aquí están algunos de mis alumnos, mis queridos alumnos, para poder ayudarte en este aprendizaje. Hola, nosotros sabemos que te encanta bailar. Sí, así que ponete ropa o cajada, corre los muebles y ponete a bailar con nosotros. Nosotros ya estamos acostumbrados con Gregorio, pero ustedes no se asusten. Se va a salir genial. Sí, seguro, con mi ayuda, eso a darlo por hecho. Vamos a hacer la coreografía de la canción Juntos Somos Más, como diría mi amigo Pablo. Pero yo le digo, los ensambles siempre... El capito, en francés, no, en italiano. Bueno, vamos. Entonces ahora vamos a comenzar con la coreografía. Vamos a utilizar primero la mano derecha, luego la mano izquierda. La mano derecha sale hacia la diagonal, la izquierda sale hacia la diagonal. Las manos se juntan en el pecho y el corazón, que está dentro del pecho, va a latir tres veces con mucha fuerza. Uno, dos, tres, y luego señala la cámara. No sé por qué. De ahí me desperezo y me estiro bien largo y me desperezo para el otro lado y me estiro bien largo. Con eso bajamos hacia atrás con el hombro derecho, luego con el hombro izquierdo y tres pasos atrás hasta hacerlo. ¿Te quedó claro? Y ahora con música. ¿Están listos? Sí. Ven el ejemplo. Cinco, seis, siete, ocho. Un, tres, cuatro. Un, dos, tres. Bien. Gracias. ¿Dónde estoy? Acá. Acá, bien. Muy bien ustedes en casa. Felicito. Acá fue un desastre. Me duelen los ojos de tanta descoordinación. Será posible. Usted tiene que usar el cuerpo en función de la música y no el cuerpo en función de nada. A ustedes les está saliendo muy bien. Sigan practicando. Es muy exigente. Suficiente, Maxi. Muchas gracias. A bailar. ¿Y ustedes? ¿Ya entraron en calor? Yo también. Ahora les voy a marcar la segunda parte de la coreografía. Recuerden que la primera la terminamos con tres pasos atrás. Uno, dos, tres. ¿Cómo sigue esto? Así. Paso al frente junto y abro. Esto al triple de la velocidad. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Muy bien. Y ahora vamos a empezar a trabajar con imágenes. A mí y a mis alumnos nos encanta trabajar con imágenes para poder recordar los pasos. Para hacer el siguiente paso, tienes que imaginarse que están dentro del subteo del colectivo. La metropolitana. Autobús. Del metro del autobús. Metro P0. Bueno, como sea en cualquier parte del mundo. Resulta que entran a ese artefacto y ven que está lleno de gente. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar un espacio en ese lugar lleno de gente? Muy fácil. Usamos nuestras costillas. Entonces, desde donde estábamos, buscamos el lugar. Uno, dos. Luego veo un asiento a lo lejos y junto. Ahí doy un paso adelante, doy un paso atrás y giro sobre mi costado. Vamos hasta ahí. Lo que hacer es en el metro, es un chiste. No lo hagan. No, 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 porque no. Bien. Ahora, yo se los voy a cantar. No, 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 no. No, bueno, pues es una forma de decir. Se los voy a decir para que entiendan. Entonces, desde la segunda parte hacemos. Lo que sigue es muy fácil. Desde donde estamos, aprovechamos la letra de la canción que nos dice bailando. Y cuando giramos la cabeza, también nos acompañamos con un movimiento circular del brazo. Esto sería de la siguiente manera. Bailando, cruzo adelante y junto en el cuerpo. ¿Vamos de vuelta? Entonces, estamos desde que dice, ¿por qué estoy siempre bailando? Y ahora, lo siguiente es muy gracioso. Porque tenemos que trabajar como si estuviéramos con una gran imagen en nuestra cabeza. La del supermercado. ¿Quién no ha ido a comprar alguna vez? Entonces, la mejor forma de poder trabajar este paso es agarrando dos bolsas de supermercado. Entonces, queremos ver cuánto pesa cada una. ¿Cómo hacemos? Esta pesa más. Como esta pesa más y esta me queda más liviana, le pago al verdulero y saludo a todo el mundo. ¿Les quedó claro? Gracias. Y ahora vamos a hacer el mismo paso, pero sin las bolsas, por supuesto. Estamos parados con los pies juntos y hacíamos uno, dos, tres, gran pie, cuatro. Ahora lo voy a hacer cantado. ¡No! Es otra forma de decirlo. Bien, entonces, vamos a ir desde... ¿Por qué estoy siempre bailando? Yo necesito que mi mu... Y ahora... Viene la parte yo-yo del hip-hop funioso. ¿Usted me está imitando? No. No, no. Bien. Entonces, recuerden que habíamos hecho el círculo con el brazo. Entonces, lo que sigue es muy hip-hop, pero... Uno, dos. Bien. Entonces, venimos del círculo del brazo. Uno, dos. Juntamos. En este momento vemos que los brazos están paralelos. Chocan. Hacen fuerza. Y juntamos atrás. Atrás. Giro con el torso. Y voy hacia atrás. Hacia atrás. Adelante. Pose. Un papelón. Un artista, por más talentoso que sea, necesita de la práctica, del estudio, del esfuerzo, de la consideración constante, del trabajo y del ensayo. ¿Les quedó claro? Por eso, ahora vamos a hacer la coreografía from the top. Para que ustedes la repasen. Y ellos también. A sus ubicaciones. No sonrían, sonrían un poco, ¿eh? Sonrían, sonrían. Cómo lo quiero. Bien. Ahora sí. Música maestro. ¿Listal? 5, 6, 7, 8, 1. Algo suena en mí, algo suena en vos. Oh, muéve tu cuerpo, muévelo. Sí. Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando. Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí. Falta precisión. Falta precisión. Precisión, falta. Falta precisión. Y ustedes, si tienen talento, van a tener que esforzarse al máximo. Porque aquí, aquí en el estudio, buscamos excelencia. Practiquen. Ensayen. Esfuércense al máximo. Porque si no, no van a tener la oportunidad de ingresar aquí. Conmigo. Al estudio. ¿Les quedó claro? Ahora sí. Au revoir. Arrivederci. Bye. 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 Jaja. Nos vemos. Woo. A bailar. Adiós. Ay. Yo, 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 yo. Jajaja. 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 Gracias por ver el video.